Ok, ahora sí Ok Uy, una sonita bien sab... Ey, al frente, al frente, al frente aquí Al fondo, alguien tiene que cubrir Yo lo que espero es que avancen Vamos a darle para acá Y se fue para arriba ¿Está? Ok Caso, yo no escucho los pasos, ¿viste? Dale, dale, cuidado, que ahí, ahí, prueba gente, cuidado Te, estoy hablando como un loco Con el silenciado ¿Escucho pasos aquí? Sí, sí, lo escuché No escucho pasos en frente de mí La mayoría son bots Un casco aquí Nito, Nito A la derecha hay gente, cuidado Ahí hay en ese pasillo, al fondo Escucho pasos, pasos, pasos Atrás de nosotros Claro, ahí, ahí Ah, eso ahí Está abajo, dice que está abajo, what? Sí, sí, está abajo, está abajo Como estás un poquito arriba, te dice que está abajo No Sí, sí, ahí Ajá, ajá, ajá A ver, pues ahora que estamos También tenemos por el pasillo de nuestra derecha ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Tú ves que azul o hacia la derecha también hay? Sí, sí, sí Pero cada vez que apunto es el edificio Ahí está el playa, lo acabo de ver Sí Segundo piso Ah, en 105 Sí, pero eso es un bot apuntándole al player que abrió la puerta Sí Vienen para acá, se hace escape Ok Ahí está Mátalo Mátalo Será que podemos... Ya falta un bot ¿Aquí hay una puerta para abrir? ¿O no? Vamos para aquí Ahí hay player, cuidado, vamos, cuidado ¿Dónde? Ahí hay, en el segundo piso, en 120 ¿Lo viste? En esa ventana Sí, sí, abrió la puerta, se abrió con un bot y se echó para atrás Ok Avanzámonos Subenito Voy Estoy avanzando Espérate, espérate, que tienes el casco eso Y tienes paso a tu derecha Ahí lo escuché Sí, sí, hay un spawn muy cerca ¿Te lo marcó? ¿Están abajo o están arriba? Arriba, arriba Avanzamos Ok, voy Bueno, no te voy a ser sincero Ellos van a estar aquí un buen rato todavía Creo que lo más seguro sería avanzar por aquí Por donde estábamos nosotros Por la parte de atrás Claro A ver A ver, es que ya no sé si son jugadores ¿Bots? Ahí, a la esquinita, maté un bot Eso es algo que yo maté Todavía falta uno No veo nada aquí No veo nada aquí Cierra la puerta, ahí va un segundo Ok Aquí no hay que pelearse con bots Vamos Aquí empieza lo caliente Ahí está un asfal Con un M4 aquí enfrente Está abajo de nosotros, pasos Está abajo, está abajo Voy con ustedes Voy con ustedes Avanzo aquí MDR El escape le dispara Le está apuntando a alguien Le está apuntando a alguien ¿Todo bien? Enfrente vamos al fondo Sí, sí, sí Deja al bot No lo piques al bot Deja que le piquen a él Izquierda o derecha Izquierda o derecha En la parte del Ahí enfrente Enfrente Le disparan los bots Se los están comiendo los bots a él Se fue para la derecha Yo lo vi Va a tier 5-1 Va a convencer ese No puede, no puede No pueden rodearnos Ahí pasó un player Pasó uno para allá Ahí nos va a la derecha Pasó, uy Cruzó otro, son tres Sí, sí, son tres Sí, sí, son tres No, 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 pero nada No, no, no Pero para qué Ellos ni sabían que estábamos aquí Tranquilísimo No sé si nos vieron No, bro, no lo han visto No sé si nos vieron Bro, ¿nos vieron? Ah Creo que los vieron a ellos Tengo una escalera atrás de mí Alguien puede mirarla De pronto Ok, está bien, está bien Eh, yo voy No, no, tranquilo Vamos, quédate, quédate Ellos se van a trancar en el cuarto Donde está la caja fuerte Ok El jefe está aquí Ok, el jefe está aquí Te agradezco, vino un bot, un minuto Puedes matalo Sí, sí, sí Voy Voy Salto Pasó a la A la izquierda ¿Para acá? Cuidamos, ¿se te lo vas a encontrar? Sí, 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 por ahí, por ahí vamos Sí, es que estoy esperando Se maté al bot Uff, le tiraron una granada perfecta al Mitch Sí, sí, sí Entraron Lo maté Hecho para atrás Maté el tiro 6 Bueno, hecho para atrás Sí Faltan 12 Jejeje Te amo, M16 Lo voy a rodear por aquí Cerro la puerta Espérate, Mose, que está solo Y tenemos gente a la izquierda, recuerda Dale, dale Cuidado con el pasillo cruzando Ese es el jefe Creo que viene a nuestra posición Ya tengo que ver del pasillo de acá Chicos, pueden avanzar un poquito, eh Ya nosotros estamos avanzando Pónganse al tier 6, el que se le ha matado Güey Cubrime Antes de que me fusilen Si te puedo recobrar ¿Tú escuchan los pasos ahí? Todavía o no? Ahí está, ahí está Oh fuck No hay nadie, no hay nadie Uno muerto Lo tenemos con el Mose Ah, no está derecho Son 4 creo Venga chicos, avancen, eh Mozo, voy a tirar granada No rushe, Mozo No rushe Ven conmigo Vamos chicos, pa' antes Lindo, lindo Hermoso, hermoso, eh Hermoso Muy bueno muchacho Cierra la puerta, cierra la puerta, eh No la dejen abierta, gente No, no, no Activo la caja fuerte esta ¿Te cargo? Dane, yo también voy a reparkear Muy buena, eh Muy buena coordinación BSS Que rodeada la hicimos, eh No la vimos chance De nada, eh Mira el caso, pa' que siempre la caja fuerte esta aquí Cuando aparecas aquí A ver, déjame abrirme a mi pa' que me pase un videito Obviamente te vas a llevar a Ábrele, ábrele, ábrele Ábrele, ábrele Rpk, eh Eso es un nai Player al fondo, eh Ajá Yo acá estoy, se... Suporte andando Looteate a ese, mozo Tenemos, por aquí, tenemos paso por aquí Dale Por donde vinimos, no? Ajá, ajá, por donde vinimos Dos pasos Creo que... Era un bot, ya lo maté Sí, ok, ok Ah, ok Pero hay gente ahí, hay gente del fondo de ese pasillo Sí, no? Ok, ok Donde matamos al Fyder Le metiste un tiro a la cabeza, mozo Ok Ahí te acaso la... Cosa pa' que le abra? León Te salió León? No, mentira No, no, un bidón de gasolina Ah No entiendo a estos tipos, se trajeron una FAL Pero sin empuñadura Se están tirando plomo aquí, eh ¿En qué parte? Al fondo, al fondo Cuando tú rushaste a los players Te acuerdas, con un Thomas Yo estaba acá Yo no estoy peleándoles así, eh Yo no looteo Ok Yo no looteo Lo vengo, lo vengo Lo veo y él me vio, eh Sí Ok, están al frente, ¿verdad? Me ha matado No, no, Kazoo No le di el tiro, que mentira, bro Que mentira que no le haya pegado ese tiro en la cabeza Ah Un buen tiro, ¿verdad? Que va a tier 4 Va a tier 4 No No Que mentira, bro Le estoy dando en la cabeza y mi bala no hace nada Posición de donde lo viste Allá al fondo, en todo el fondo donde las matas, ahí las ramas No me llevo, joder ¿Con qué arma me mató? Con una mini 14, bro Con bala tier 4 1 a 1 Chalo Bueno, me voy, ahí me dicen cuando termine Dale, dale Ok, dale F Hay que tener cuidado con ese Sí, sí Están midiendo por el pasillo, ¿verdad? El tipo ese No, no, no Sí, yo no estoy protegiendo acá Yo también estoy en el pasillo por donde mataron a casa, de hecho Tenemos, aquí tenemos a alguien queriendo subir ¿Tú lo escuchas? El tipo está, tiene que estar midiendo por ahí Ok, me voy a tirar por aquí ¿Qué tienes por allá, Nito? Es el... Creo que son bots Pelándose contra otros bots Aquí estoy protegiendo el pasillo De aquí nadie pasa ¿Tú tienes el pasillo? Tengo el pasillo y la escalera de abajo Tengo el pasillo y la escalera de abajo Sí, sí Bueno, el pasillo es de mi lugar Yo tengo este pasillo Y la escalera Yo estoy por abajo, eh Sí, sí, bajaste justo a las escaderas que estoy Este, que estaba yo viendo Ok, tenemos pasos Al frente Ten cuidado con este bot Estarón a ti Déjate ayuda a eliminarlos Mátalo todos, eh Sí, maté a otro Mátalo, matalo Mate a otro Uy, ese es el jugador Cuidado, cuidado ¿De dónde te disparó? Me destruyó mi 35 ¿De dónde te disparó? Dejó eso de tu lugar de acá Ok Del otro lado Sí, ahí está en el fondo Ok Me disparó todo en el chaleco No, no, estoy vivo Sí, ¿te da cuenta si te dejó el chaleco? Ah, 28 Debería volver por uno de los chalecos de los humanos que matamos Cuidado Mira, ese Ah, ya lo vi Asómate chiquito otra vez No, mentira No te asóme, eh Voy a agarrarlo y sube de... De caso Está arriba mío, está arriba mío, está arriba mío Sí, 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 sí Te lanzó una... ¿Te lanzó qué? Una aturdidora Una agrándalo Ajá Lanzó una de... ...ofensiva Va efectivamente en nivel 4 ¿Te da gusto arriba de mí? Sí, estoy cubriendo que no salga Pueden tirar una granada ¿En qué parte? Sí, hacia el... ...paseo de la dirección donde él está Ok, ok Aguanten, aguanten, aguanten No tienen, ok Tengo una molotov Ahí está, se está moviendo Ahí se mueve... no, ese es el bot El que está caminando... Me dispara un bot, me dispara un bot, un bot ¿Te ayudo a eliminarlos? Sí Mate a uno No me piqué el... Se tiró al piso el bot ese Déjame, le pego en la cabecina Se muere Ahí está, lo maté Al bot Bicho, se nos está acercando creo No, no, no ¿Uno muerto? Bueno Bicho aguantale un poco, tengo que cambiar de chaleco El chaleco está muerto Hay otro player Eso creo Sí, sí hay otro Ok Oye, te cuido con el gas No, no te preocupes Yo tengo el vaina este Mierda, me dispara un bot, rojo WTF Ya aparecieron más, los elimino Elimina el bot por favor Tengo un fás por detrás, no Te... Sí, en eso estoy Uy, una fall No Pasé No y metes, estás ahí al frente de él ¿De quién? De ahí estaba el jugador Bro, yo lo maté ese Ah ¿Entonces ya está muerto? No sé si el minicad no se llevaba No sé si hay más, no sé si hay más Ok Dos muertos aquí Dos más muertos aquí, mate Ok Mete otro bot No, no Avanzo contigo un poco más Sí, sí, cuidado Pueden ir rotando hacia acá Sí, voy con ustedes Ahorita bloqueamos a Kazumi Eh, deja a Leo quien mató a Kazumi Para ver si tenemos el cuerpo Sí, sí, dime el nombre Estoy aquí con el cuerpo Balrog Smoke Yo creo que este que está aquí delante Ya te digo Balrog Smoke Sí, 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 está muerto, está muerto Cuidado, eh Sí, sí No veo actividad, por favor Eso es bueno Supongo ¿El qué? El que no se están disparando tanto No, eso es muy malo No lo sabemos No lo sabemos todavía Tranquilo No, sí La idea ahora La idea ahora es que por más que Por más que campeen O sea, por más que estén campeando Ahora mismo lo importante es Mantenernos juntos Y la buena coordinación Porque aunque maten a uno De todas formas No a mí me vale morir Pero por lo menos que ustedes sepan Más o menos de dónde Hacia dónde están O dónde están Esa es la idea Mantenernos juntico Con buena coordinación Es la primera vez que jugamos juntos Pero Buen consejo Y tranquila Que si nos matan De igual manera Fue buena partida GG Aunque creo Y estoy casi Casi seguro De que ya no hay más nadie Pero A veces la gente Se complica Y no se quieren mover Por esa misma razón también Porque mucho Un poco de Ok Avancemos juntos Ese acá Venga Dos players muertos Si Justo en medio Justo en medio De la Y afuera había otros Otros dos players muertos Tiene cobertura de nadie ahí Para mí Player muerto arriba también Quitan lo que yo maté De ese puede escoger loot De ese puede escoger loot Hay más cuerpos Sinenciados Como que avanzan Como que no tanto Dale pa'ca conmigo Arriba Arriba De nosotros Aja aquí arriba Si No estoy seguro No se que sea Creo que son bots Ok Dos minutos con treinta Solo les dejo saber Ya ustedes no llegan si no es corriendo Y son veinte segundos Tengo la extracción del ascensor De hecho acá mismo Acá tenemos la extracción creo Si no Cuántos segundos son No pongo ni No Mich es arriba verdad la extracción Si si es arriba la extracción del ascensor Pero está funcionando Perfecto Si si Ok cool Que conozco hasta ahora Hay que avisarle a Akazuna Eso no fue a nosotros Si fue a UTV Pero has de cuenta que los bots se pelean Si 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 son bandos diferentes Si Mencione Escuche Un voz dijo Ranoir Quien sabe por qué Cuántos sacaron Trescientos 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 Cuatrocientos De puro casco tiro seis que le robé Yo seiscientos Todo el vidrio le pegué Buen array Mi B Mi B Un R57 Y una falchiquita Estuvo bueno Si que si Si que si No te puedo hacer No te puedo hacer Gracias.